Música Aullando, bajo la luna llena Gritando por dentro, aparento silencio Lomos en concuerdos, ellos iban, sello extrema Mirada de hielo, por dentro me quemo en llamas Aullando, bajo la luna llena Gritando por dentro, aparento silencio Lomos en concuerdos, ellos iban, sello extrema Mirada de hielo, por dentro me quemo en llamas Soy un loco cuerdo, un experto sin maestro Envuelto en el silencio, no muestro llantos internos Bajo la luna llena, aullando Volando pasa el tiempo, se queda deseterno Todo suma en cuanto al resto, mayonetas a la moda Aunque la mona vista de seda mona se queda Espera, solo antes de llegar problemas Leto y riendas sueltas cuando merecen correa ¡Qué pena! Nada de personas, si te ellas consumistas de un sistema Costo, mina y manipula, mierda oculta Que camuflan, da la sema Asoma entre cortinas el aroma Que perfumas para que no huela Como cuando curas, violan Como cuando reyes roban Como cuando lloras en soledad y no quieres que se sepa Aullando bajo la luna llena Yo le escudí vieja escuela, solo eres un culeto Aullando bajo la luna llena Gritando por dentro, aparento silencio Loco siendo cuerdo, serio, si va en serio el tema Mirada de hielo, por dentro me quemo en llamas Aullando bajo la luna llena Gritando por dentro, aparento silencio Loco siendo cuerdo, serio, si va en serio el tema Mirada de hielo, por dentro me quemo en llamas Crees que estaba muerto, que ya estaba en el olvido Malas miradas esquivo, en tu recuerdo sigo vivo Tienes lucrativos, no te considero amigo Eres un desconocido, a que ya tengo muy visto No te pases de listo, el urbito y lo visto Un imprevisto, jode sin aviso, los planes previstos Conflictos en exceso, por el exceso de queso No hay invictos, la parada es la gabarra, línea 5 Lo malo nunca vista, gente con pisa ni para Mirada cabe y baja, poca broma, cero risa Pensando en un quizás Defensas hechas tristas, flagilan o cristal basadas en falsa seguridad Métricas diabólicas, malditas líricas, nocivas crónicas Rosas negras son únicas Mentes esquizofrénicas, son lúcidas, son tóxicas Podridas y magníficas, a proporción idéntica Recuerda líneas sádicas, enfermas metes por doquier Quieren mermar tu ser, de la niebla emerge Contagian con un germen, sin cura ni vacuna Pero bueno y que es, bienvenido a la RCN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!